La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, sí, ya estamos grabando, estamos en antena. ¿Esto es la sexualidad femenina? Sí, qué bien, el programa de radio. Por fin, las psicoanalistas del Grupo Cero, Laura López. Y Elena Trujillo, ¿qué tal? Estamos bien y contentas, ¿verdad, Laura? Muy contentas. Muy contentas de estar aquí un día más, un espacio más para poder hablar de estas cosas tan interesantes. Bueno, interesante, depende para quién, pero yo entiendo que en el ámbito de la maternidad, Laura, como el 50% de la población mundial son mujeres, uno de los puntos más importantes de esa feminidad es la maternidad, la posibilidad de reproducción, y bueno, y la especie nos necesita en esa colaboración también para que se pueda perpetuar, para que nos podamos asociar con el hombre y perpetuarla. Pero yo os quiero plantear hoy, o que gire en torno a nuestro encuentro, a la cuestión de la sexualidad y la reproducción. Si hay vida más allá de la maternidad, la idea de que la mujer no es lo mismo que madre, que son cosas complementarias pero diferentes, y un poco plantear. Debe ser porque hay ciertos momentos de la vida, ciertas edades, que uno tiene bastantes dudas y su deseo es tener un hijo, cuando los signos evidentes de los actos de la vida muestran que no es ese tu camino. Claro, porque una cosa es que yo creo que tenemos que diferenciar, Elena, lo que es el sujeto psíquico, la persona, la búsqueda de la felicidad, el compartir con los demás, trabajar por los otros, el amor social, y luego el amor de la especie, que ya conlleva la reproducción. Pero sabemos que a veces una persona o las condiciones en las que está esa persona no están preparadas para traer un hijo al mundo, porque se me ocurren lugares como pateras, como sitios en los que una vida incluso puede resultar a ser algo bastante negativo en el sentido de que no van a cuidar a ese hijo bien, porque hay unas situaciones muy complejas, muy difíciles, y claro, a veces la especie tira de la persona, pero uno también tiene que tener ese concepto psíquico, en el sentido de que tiene que incluir que un niño, ser madre no es para ir a un hijo, sino que conlleva el cuidar del otro en la generosidad de la educación, del desarrollo. Si uno no mira por esas cuestiones, no pasa solamente la experiencia de ser madre, comparir un hijo, sino que uno puede ser madre también atendiendo a otras personas y permitiendo que crezcan. Porque has hablado de la maternidad al principio como una cosa de mujeres, pero claro, la maternidad también conlleva al hombre, y lo hemos hablado en otros programas, que todos tenemos que tener incluido ese factor de cuidar al otro, ese factor de tener el límite, esa actividad o esa pasividad, dependiendo de lo que las circunstancias requieran. Claro, el hecho de tener esa incertidumbre a veces, o esas dudas acerca de si quiero ser madre, o si no quiero serlo, no tiene tanto que ver con ese instinto que se dice maternal, porque es como que la especie te llama en un momento determinado, pero tiene más que ver también a veces con el hecho de que uno cree que a lo mejor algo le falta en su vida, y ese hijo a veces llena ciertas frustraciones que uno tiene, o esa falta que hemos hablado en otros programas, que acontece en la mujer, que cree que no está completa porque hay algo que le va a suplir, y claro, el hecho de ser madre, pues hay que ver realmente qué es ese hijo para esa madre. Tú no estás convencida, se te ve, que te enrollas mucho. Bueno, porque hay que enrollarse. Mira, te voy a traer un texto, te voy a traer un texto de Miguel Oscar Menaza, de la novela Tu cuerpo es el amor. Cuando rozo tu voz, el ronco bramido del mar habla de tu presencia. Cuando rozo tu piel, nocturna y amable, cuando tu recuerdo, tu vientre malherido, pequeña madre, ave de rapiña, vive el dolor, tu voz entre los troncos, tu piel entre las mariposas del color de las flores del naranjo. Cuerpo de tierra, hollín, masticación feroz, ocultan su presencia, ocultan su bello rostro entre mis manos. Guau, qué texto, eh. Es complejo también, es complejo. Claro, para alcanzar la maternidad, uno necesita de un otro, necesita de un hombre, y luego va a dar la vida a otro hombre, a otra mujer. Entonces, ahí hay una función muy importante, muy social, pero social es si la socializo. Porque en un primer lugar no es social, es una función biológica. Es decir, la mujer queda obnubilada, y hay otro texto de menaza, que es la moral, la sexualidad, la ponencia que hizo en Euskadi sobre la familia como estructura sexual, que no me acordaba del título, que es un escrito precisamente que va sobre el papel de la madre, que es apartada la mujer de su lugar como mujer, para ser tomada por esa maternidad que viene de la mano de la especie, pero luego ella le cuesta retomar su lugar como mujer, le cuesta sumar esa función. Y aquí venimos a recordar, o a incidir, que es un trabajo psíquico el de permanecer en la construcción de una mujer. Es que claro, Lena, también, perdona que te interrumpa, pero estaba pensando que también hablabas de la diferencia entre la experiencia biológica y lo que es lo psíquico. Entonces, claro, si tú a ese hijo no lo pasas por la palabra, en el sentido de que no hablas de esa, bueno, no vamos a decir experiencia, de esa situación, de lo que acontece en ti, ese hijo, a veces ese hijo en realidad no es alguien que tú permitas crecer, sino que es una parte tuya que tiene que ver con tu infancia o con la experiencia que tú tuviste cuando, bueno, cuando naciste, ¿no?, en la relación con tu madre. A veces uno no puede diferenciar eso de ese nuevo ser que aparece y a veces no se le permite crecer, ¿no? Y es importante que se pase por la palabra por eso, porque si no podemos nombrarlo, no podemos, digamos, que construir ese significante para nosotros, a veces hay personas que son madres, pero son madres biológicas, no psíquicas, en el sentido de que no permite que ese niño crezca, estás basada en tus experiencias pasadas, no en lo que conviene ese hijo, ¿no?, que es algo bastante complejo. Claro, complejo y... porque la vida psíquica requiere de esa complejidad. A veces se nos pide, desde esa inocencia del que pregunta, que a veces el que pregunta es como un niño, reproduce esa ingenuidad del niño, anhelando una respuesta, cuando la ciencia nos muestra que ninguna respuesta es ninguna verdad, porque la verdad es el trabajo en el camino, en la producción de esa verdad, porque se modifica. Claro, el camino para saber lo que es una madre, lo que es una mujer, es un trabajo de cada uno y tenemos que recordar que es Freud el que le va a permitir trabajar a la mujer ese camino de la libertad, porque el psicoanálisis es el lugar donde se le pide a la mujer por primera vez que hable para liberarse de la neurosis, de ese sometimiento, esa represión de su sexualidad, para permitirle no quedarse en el camino de la libertad sexual entendida como libertinaje, ya que la única libertad posible es poder trabajar para construir tu propia vida y eso nadie te lo enseña, lo tienes que producir en tu proceso psicoanalítico y cuando decimos psicoanalítico ¿por qué incidimos tanto? Bueno, porque es que es la única disciplina científica que a día de hoy trabaja el inconsciente, no digan que soy una obcecada, es que no hay otro lugar donde se aborden y se traten estas cuestiones por mucho que uno hable, porque no es hablar con lo que uno se psicoanaliza, es mucho más que eso. Totalmente, entonces ¿qué le recomendamos a las mujeres que están dudando si ser madre o no ser madre? Bueno, le recomendamos que ese es un trabajo, que no es ningún estatus social, que no es el camino a la felicidad, que los hijos no van a ser para ellas, sino que ellas van a ser una trabajadora de la sociedad y decidir el camino de la maternidad y por tanto, como es una decisión, conviene, en muchas ocasiones, cuando uno tiene dudas, cuando uno se ha dado cuenta que en otras funciones de su vida, pues ha tenido algún obstáculo, conviene consultar con un psicoanalista para poder producir ese lugar de madre que es antes que tener un hijo, que a veces uno tiene que construir todavía su propio desarrollo infantil, entonces no está, como tú decías antes, no está todavía para tener un hijo, primero tengo que ser un hijo, primero tengo que ser una hija. Bueno, incluso Elena, hay muchas mujeres ahora que están levantando la voz y están hablando acerca de esa experiencia en la maternidad, porque lo ponían siempre como algo ideal, muy bonito, que toda mujer tiene que pasar por ello y hay muchas mujeres en los medios televisivos que están criticando o están hablando de una realidad que antes estaba culta, que ahora están empezando a hablar y hay gente en contra, gente a favor y se está sufriendo bastante polémica porque, claro, porque hay cosas de las que se hablan que la moral, esa moral familiar te hace creer o te hace ver que las cosas tienen que ser como idílicas y que si tú hablas mal de una experiencia, de una circunstancia que se supone que a veces está como muy en religión, como muy de la moral, pues se atacan y, claro, hasta cierto punto pues estamos en una sociedad pues muy reprimida porque no se puede hablar de ciertas cosas. No es que no haya libertad sexual, es que no hay libertad de parado. Aquí podemos hablar y estamos para esa, también para formarnos nosotras para aprender a escuchar y hablar, como tú dices, que hablar puede tener sus contradicciones, uno puede ir modificando lo que dice en función también de lo que escucha y de lo que va aprendiendo y, por supuesto, hay tendencias ahí en las redes, ¿no? Hay algunos que se hacen llamar las malas madres, ¿no? Como tú dices, empiezan a hablar de las dificultades de la experiencia de la maternidad, cosa que las mujeres nos decían, decían, es maravilloso, va todo muy bien, y luego están todas asqueadas de la esclavitud. Entonces, que bueno, que no es el lugar, que quejarse no es el lugar para solucionar eso, pero ver por qué utilizo yo algunas de las dificultades que supone criar a un hijo o de las relaciones sociales que se modifican que supone tener un hijo, poder hablarlo con el psicoanalista para ver por qué yo lo uso de esa manera, por qué yo lo uso para el conflicto. Porque nos encontramos en la consulta a un montón de mujeres o parejas que tienen dificultades porque ahora tienen problemas con la suegra, los suegros, de llevarle a los nietos, con cómo organizamos las cosas de la casa, pero no es, estamos viendo, no es el problema su organización, el problema es la organización psíquica, mental, y nosotras somos especialistas, usted no hace falta que vaya a estudiar ninguna carrera, psicología, psicoanalisis y que son muy complicadas, es mejor que venga, nos hable y nosotros les damos las indicaciones para que a usted se le simplifique la vida y pueda realizar la maternidad si lo desea o pueda tomar otros caminos. por supuesto y nos pueden escribir al programa en el mail siguiente lasexualidadfemininarradio arroba gmail.com ahí pueden expresar sus dudas, pueden contarnos su experiencia o su consulta acerca de muchos temas como este que nos atañe hoy que es la maternidad y la mujer o bueno porque no nos escriben también los hombres que hablen de la paternidad en el hombre animamos desde aquí muy bien muy bien vamos a animar a los hombres a que nos escriban y saludamos a nuestros oyentes a nuestros suscriptores de youtube y nuestros amigos de facebook que la sexualidad femenina nos acordamos de ellos y le agradecemos que se suscriban a la red y que nos compartan que si somos más lo vamos a hacer mucho mejor por supuesto bueno continuamos la próxima y muchas gracias por habernos acompañado en este minuto de programa la sexualidad femenina un espacio en radio tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de radio tentación con servicios lunis aprende un idioma con profesores de calidad disfruta de las ventajas de las clases por skype ¿por qué elegir una buena profesora? porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje ahorras dinero y ganas tiempo aprende bien y rápido los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás los diálogos los debates creados en clase las correcciones escritas la flexibilidad de horarios estas clases son únicas especiales y con un toque de incertidumbre te mantiene siempre ese grado de ilusión de deseo por aprender y bueno con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto la recomiendo y realmente la recomiendo al 100% cuando un profesor está formado para transmitir facilita agiliza y motiva el aprendizaje cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti el aprendizaje de la Gracias por ver el video.